Ah, ¿te acuerdas de nuestro taller? Claro ¿Y de siempre? ¿Ya tú nos conoces ya? Claro, sí Yo nos conoce a todos los que pasan por aquí de... De ti ¿Tienes novia? Sí ¿Cómo se llama? Vale ¿Tú crees que te estoy mintiendo? No te estoy mintiendo ¿Hace cuánto estás con él? No sé cómo... Siete meses ¿Siete meses?